Frank Caster soltó un bombazo contra Oki. Es como los Kuka, un tipo que golpea minas, un tipo que las maltrata, un tipo que no coincidimos, ¿me entendés? Entonces, se mandó un par con alguna chica de la escena y bueno, alguien lo va a tener que justiciar. Claro, yo vi que lo cancelaron. Lamentablemente no voy a ser yo, pero alguien lo va a justiciar algún día, no tengo dudas. Este momento se vivió en el stream de carajo, donde una vez más Frank Caster hizo notar su enojo hacia Oki. La pelea de boxeo que tuviste el año pasado, y vas a pelear ahora de nuevo, ¿no? No, 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 estaba... podía estar de suplente, pero... Ah, ok. Un chico que se quebró, un colega, no se hizo público nada, me invitó a la organización a ser suplente de él, pero se operó y quiere pelear igual y lo rebanco en nada, se quebró la mano entrenando, y él se operó al otro día y quiere pelear igual y yo lo rebanco mal. ¿Vos te ibas a tener una pelea? Yo vi que hubo un beef con Oki y ibas a tener como una pelea. Sí, pero arrugó, arrugó. Ah, él arrugó. Sí, arrugó, arrugó. Lo invité y no quiso. Corrió. Y eso que me saca una cabeza y 10 kilos. Ah, igual te chupó huevos, si si que te llevaba... No, no, me da igual, me da igual, pero a él le iba a pegar con bronca, Oki. Ah, ¿sí? Por eso para mí no se subió. ¿Pero por qué? ¿Cómo empezó eso? Porque es un pelotubo. Abrazo. Es como los kukas, un tipo que golpea minas, un tipo que las maltrata, un tipo que no coincidimos, ¿me entendés? Entonces, se mandó un par con alguna chica de la escena y bueno, alguien lo va a tener que funcionar. Claro, yo vi que lo cancelaron. Lamentablemente no voy a ser yo, pero alguien lo va a justiciar algún día, no tengo dudas. Resulta que hace aproximadamente 5 meses ambos streamers se cruzaron públicamente con la llegada de Oki a Kik. Este loco es un pelotudo. Vos lo escuchás hablar las cosas que dice, lee los tweets que me pone, me da vergüenza ajena, boludo, me da lástima, boludo. Y cuando le... Si algún día me toca pegarle me va a dar lástima, boludo. Porque es un pobre... Es un pobre diablo el chabón, boludo. El loco tiene un contrato porque se botea, se le va a caer en 6 meses cuando vean que se botea. Estás al nivel de Yao Cabrera y gente como vos ensucia lo que es ser un streamer. Si bien su pelea fue bastante extensa, todo comenzó cuando Frank Caster opinó que Oki es el Yao Cabrera del stream. Y por ello no lo quiere como parte de la comunidad argentina. Están todos contentos felices acá y no pinta que se pongan a pelear. Pero este pibe no es parte de la comunidad. No es parte. Hasta yo me siento más parte que él. Porque él no tiene nada que ver con lo que son los streamers. No tiene nada que ver. El streamer es otro tipo de persona, ¿me entendés? Y este loco es un pelotudo. Vos lo escuchás hablar las cosas que dice, lee los tweets que me pone. Me da vergüenza ajena, boludo. Me da lástima, boludo. A esto Oki opinó y respondió donde terminó de explotar contra Frank Caster. Fuiste el primero en que dividió toda la escena. Yo soy el rancio, boludo. Entonces dale, boludo. ¿Quién me venía a tildar de rancio, boludo? ¿Vos te pensás que te tengo miedo, culiado? Somos un ñomo, hermano. Somos un chichón de piso, culiado. Todo para buscar fama. Todo para querer pelear conmigo. Gente, a mí ya me habló Coscu. Y me dijo para pelear. Y yo dije que sí en el momento. Y no es con Frank Caster. Y yo, Frank, aún no te tengo bronca. No pelearía con vos. Vos estás creando una bronca que no existe. Y a pesar que durante meses el problema se mantuvo en silencio por parte de ambos, con las recientes palabras de Frank podemos asegurar que su relación no ha mejorado. Escuchame, así que vas de suplente entonces. No, no, no. Ya pinchó, ya pinchó. Va a pelear él, va a pelear él. Ah, bueno. O sea, ya no estás entrenándome por las dudas. No, no, ya no estoy entrenando. No, aparte, ¿sabés que después de una pelea no querés agarrar un guante nunca más? Te van a las ganas. Es muy intenso. Porque vos pensás que no es una pelea normal como cuando sos amateur, que tuve una prueba amateur antes para saber lo que es un ring, para que me peguen un poco de verdad, porque la intensidad de un sparring es fuerte, pero unos rounds de verdad te fajan lindo, ¿viste? Para ver cómo venía de cardio y tal. Pero bueno, fue tanto el esfuerzo que le puse de comer bien, entrenar. Y sí, porque quería estar a la altura. ¿Vos pensás que subí 10 kilos para pelear? Claro, porque recién ahora estoy en mi peso de vuelta, después de un año de la pelea, porque era todo masa muscular y no se baja como la grasa rápido. Claro, pero vos habías subido para intentar nivelarlo, ¿no? Claro, sí, obvio. Obvio, eran 90 kilos contra 63. Más vale que tenía que nivelar. Y con mi altura de 10 kilos más me sentía pesado, lento. Es complejo, ¿viste? Por eso cuando tenés que pelear con alguien tenés que en posta fijarte que esté dentro de tu medida. Subtitulado por Jnkoil